Buenas tardes, bienvenidos al programa Inmigración con el abogado Eduardo Soto. Estamos listos a esta hora, a las 5.30 de la tarde, hora del este de Estados Unidos. Recuerden, este programa lo transmitimos todos los días, del lunes a jueves, a esta misma hora. Hoy está con nosotros parte del staff de la oficina del abogado Eduardo Soto. Nos acompaña el abogado. A ver si puedo más o menos pronunciar su nombre. Abogado es... Behrouz Abgun. Behrouz Abgun. Abgun. Sí, yo sé que es un nombre un poquito complicado. Pero buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo se encuentra esta tarde, abogado? Muy bien, muy bien. Un poquito cansado, pero en muchos casos mucho trabajo, pero muy feliz de estar acá con ustedes, muy feliz de estar trabajando. Y en la misma lucha de siempre, ¿no? Trabajando por los inmigrantes. Entonces, seguimos y estamos felices, muy bien. Esperando que todo esto de coronavirus termine y que todos estén bien sanos y saludables ahí en casa. Así es. Vamos a dar el número de teléfono para recibir las llamadas de nuestros oyentes al 305-446-8686. Le repito, 305-446-8686. Y vamos a comentar esta noticia que está en la boca de todos en este momento. Y es que el presidente Trump ha creado confusión con la suspensión de las Green Cards y celebra al mismo tiempo la ayuda de México para proteger la frontera. El presidente Donald Trump confirmó que firmará hoy día la orden ejecutiva para suspender durante 60 días la emisión de la residencia permanente, desatando la controversia y la confusión. Esto debido a que hay diversas formas de obtener la Green Card como petición familiar. Por ejemplo, el matrimonio, patrocinio laboral y programas de protección o algunos grupos vulnerables. Abogado, coméntenos un poquito acerca de esta noticia. Bueno, Gustavo, lo dijiste exactamente correcto. Básicamente, el presidente Donald Trump esta noche va a firmar una orden ejecutiva. Y él tiene sus poderes bajo las leyes constitucionales de este país. Y lo que va a hacer es básicamente firmar esta orden para que pueda temporalmente, por 60 días, es lo que yo tengo entendido, 60 días, pausar inmigración a los Estados Unidos. Y como dijiste, exactamente correcto, para los que están buscando la residencia permanente, no va a aplicar a los trabajadores temporales entrando a los Estados Unidos para visas de trabajo temporales, pero sí va a aplicar por lo menos 60 días para los tipos de visas, perdón, los que están buscando residencia permanente. Al final de esos 60 días va a revisar otra vez la condición del país y inmigración y con todo lo que está pasando con coronavirus. Y después de esos 60 días va a otra vez ver si quiere firmarlo para extenderlo a 60 días más o pararlo y empezar que ya todo devuelva a normal. Entonces, eso es todo lo que sabemos por ahora. Por supuesto. Y esta es una buena oportunidad para aquellos que busquen la certificación laboral, por ejemplo, y en trabajos que él lo ha apuntado en la parte del sector alimenticio o de salud en este momento, para que puedan llamar a la oficina a hacer su cita, a hacer su pregunta en este momento al 305-446-8686. También nos pueden hacer sus preguntas a través de nuestro canal de YouTube, que ya están llegando las preguntas. Tenemos bastantes preguntas en este momento en nuestro Facebook Live y también a través de nuestro canal de Instagram también. Tenemos ya preguntas de nuestros oyentes al 305-446-8686. Vamos a contestar esta llamada. Buenas tardes. Está en el aire. ¿Cuál es su nombre y desde dónde nos llama? Bueno, mi nombre es Raiza García. Nos vemos desde ahora en este minuto desde Cuba. Tuve una cita con usted personalmente en su oficina a finales de febrero porque mi nieto había ganado el sorteo de los de vista, había ido a Guyana, le habían estampado la vista en el pasaporte y lo había ido a ver a usted para luego hacer otros trámites. Por lo que hice su contrato y estuve allí. Vine a recoger a mi nieto a Cuba y teníamos pasajes de regreso para el 13 de abril. Cuba está cerrada y los Estados Unidos también. La visa de la estamparon en febrero y vence en mayo, el 10 de mayo. Y llamamos aquí a la embajada y nos dicen que está cerrada. Estoy preocupada porque no sé cómo hacer la extensión de esta visa luego de que vence el día 10 de mayo. No le escuché muy bien, pero Gustavo, ¿me podrías repetir un poquito de la pregunta para que lo parte bien? Si nos repite la pregunta con mayor claridad. Sí, trataré, trataré. Mi hijo, mi hijo, ganó el sorteo, la lotería de visa. Le dieron su visa en Guyana, porque es Cuba, en el mes de febrero. Esta visa se vence el 10 de mayo. Yo vivo en los Estados Unidos, tuve una consulta con usted, fui a su oficina, pagué la cita, hice todo lo acordado y para trámites posteriores. Después vine a Cuba para recogerlo y regresar con él el 13 de abril. En esto vino la pandemia, cerraron Cuba, cerraron los Estados Unidos, y la preocupación ahora es que esa visa de él, de su sorteo, de su residencia, de su inmigrante, que le vence el 10 de mayo, todavía no ha abierto nada y termina la visa ahí. No sabemos cómo podemos después hacer esa extensión de visa para que pueda viajar. Ok, en este momento, la verdad es que no hay una respuesta específica para su pregunta, y eso es por las consecuencias de la coronavirus, porque ahorita está bien complicado la situación. Pero señora, déjeme decirle esto, por lo que está pasando, de verdad, el gobierno todavía no nos ha dicho exactamente el recurso que tenemos para cada situación. La situación que usted tiene es bien delicada y ahorita en este momento complicada, pero lo que se puede hacer es, le podemos llamar, después de hablarle aquí, lo que me gustaría hacer es llamarle. Y uno de nuestros abogados, yo o cualquier otro abogado en nuestra oficina, le podría hablar muy bien sobre su caso y poder averiguar lo que se puede hacer, porque su situación es una que requiere una mirada un poco más cercana y que podamos hacer algo lo más rápido posible. Pero está muy cierta y está correcto que nos llamó, porque ahorita mismo, por lo que está pasando con la pandemia de coronavirus, está afectando a muchas personas. Y en su situación específicamente, que antes hubiera sido mucho más fácil y más normal, está siendo afectada. Entonces, lo que a mí me gustaría hacer es hablar con usted privadamente para poder averiguar exactamente lo que se puede hacer. ¿Está bien? Pero no vas a poder hablar privado porque yo estoy en Cuba. Sí, le vamos a llamar hasta su teléfono. Sus últimos cuatro números son 7172. Perfecto. Ok, no se preocupe. Vamos a encontrar una solución a su problema. Estamos en el programa Inmigración con el abogado Eduardo Soto. Recuerde, este programa lo transmitimos todos los días, de lunes a jueves, de 5.30 a 6 de la tarde, hora del este de Estados Unidos. Más comunicaciones en este momento al 305-446-8686. Buenas tardes. Está en el aire. ¿Cuál es su nombre y desde dónde lo llama? Mi nombre es Alexis Fernández y estoy en Tampa. En Tampa. Adelante con su pregunta. El abogado la escucha. Soy cubano. Entré por la frontera el 7 de mayo solicitando asilo político. Fui trasladado a un centro de detención inmigrante. Ahí pasé la entrevista del miedo creíble. Y fui liberado el 3 de julio con parol y fianza. Lo que yo necesito saber es si para acogerme a la ley de ajuste cubano, que dice que debo esperar un año y un día, de presencia fija, si se cuenta desde que yo entré el 7 de mayo en la frontera, que me presenté en el puente. Ok, señor. Exactamente. Entonces, usted entró el 7 de mayo, pero cuando entró a los Estados Unidos, entró legalmente, ¿no? Y me dijo que el 3 de julio le dieron un parol, ¿verdad? Y fianza. Sí. Yo entré el 7 de mayo y fui trasladado a un centro inmigrante. Ahí me hicieron la entrevista del miedo creíble y todo y fui liberado con un parol el 3 de julio. Lo que yo necesito saber es si para el año y un día se cuentan esos dos meses que estuve también dentro del centro de inmigración. Sí, señor. Exactamente correcto. Para ese año y un día, para el Cuban Adjustment Act, el ajuste cubano, esos meses que estuvo ahí, esos dos meses que estuvo ahí, sí le cuentan esos dos meses. No se preocupe por eso. Ok, bien. Y entonces, la otra pregunta. ¿Ustedes tienen oficinas aquí en Tampa? No tenemos oficina en Tampa, señor, pero nuestra oficina está solo a tres horas de Tampa. Está en Coral Gables y Miami. Y nos encantaría tomar su caso si nos daría la oportunidad. Está bien. Entonces, ¿cómo hago? Entro a la página de ustedes para tratar de consultar un asito o algo. Tus últimos cuatro números son 2488. Sí, eso mismo. Vamos a llamarle en breve. Gracias por comunicarse al 305-446-8686. Más preguntas de nuestros oyentes. Buenas tardes. Está en el aire. ¿Cuál es su nombre y desde dónde lo llama? Buenas tardes. Mi nombre es Eliane. Me encuentro en Houston, Texas. Qué bueno. Desde... ¿Cuál es su pregunta? El abogado la escucha. Hola. Mi caso es que yo me encontraba en México bajo el MPP y me presenté a Broly a mi primera corte. Y cuando tenía que presentarme a la segunda corte, entré de forma ilegal. O sea, no me presenté a mi segunda corte. Me encuentro ahora aquí en Houston y me dicen que ya me pusieron la deportación en ausencia desde el 4 de diciembre, que era que tenía que presentarme a la corte. ¿Hay alguna posibilidad de que pueda arreglar? Hola señora, ¿cómo está? Mire, nosotros trabajamos con casos exactamente como el de usted. Personalmente yo he visto muchos casos que es exactamente como el suyo y todos los abogados en nuestra oficina trabajamos en casos bien similares al de usted. Las buenas noticias que le puedo decir es que absolutamente hay algo que se pueda hacer. Hay un proceso y no le requiere que salga del país. Entonces se puede quedar ahí en Houston y podemos transmitir unos documentos con la corte en Houston. Lo que sería, sería una moción de reapartura. En este momento lo que ha pasado es que usted no fue a su audiencia judicial, entonces el juez en su absencia le ordenó deportada. Ahora, lo que podemos hacer como sus abogados es meternos ahí, escribir un escrito legal para hacer una moción de reapartura, para reabrir su caso, para poder sacar esa orden de deportación, abrir su caso de nuevo y poder pelear ese asilo en la corte y lo podríamos hacer en Houston. Ok, ok. Mire, lo que pasa es, yo ayer también, estuvieron dos abogadas de ahí, de las ustedes. Sí, sí. Y también hubo una que me dijo lo mismo, pero entonces la otra me dijo que me quitó un poco las esperanzas, porque me dijo, bueno, ya tienes la orden de deportación, ausencia, ya eso sería un peligro si te ponemos, ves, porque pueden, ahí puede deportarte y toda esa cosa, y me dijo que me quitó la aspiración. Pero bueno, si usted me dice eso, ya había visto, yo lo que estoy haciendo como tal es viendo ver la, si todos me dicen lo mismo, ves, sobre mi caso, y hasta ahora todos me han dicho sí para reabrir mi caso. ¿Cómo yo puedo contactarlos a ustedes? Señora, nosotros le vamos a poder llamar a usted. Gustavo, tiene los últimos... Tus últimos cuatro números son 2750. Sí, sí. Vamos a llamarte en breve. Y muchas gracias por comunicarte al 305-446-8686. Más llamadas de nuestros oyentes. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre y desde dónde nos llama? Buenas tardes, yo soy de Houston y soy cubana. Sí, adelante con su pregunta. Yo quisiera saber, porque yo hice mi entrevista de la residencia y con todo eso me mandaron a pedir evidencia y yo le mandé sus evidencias. Entonces yo llamé como a mitad de mes y me dijeron que sí, que tenía que esperar los 60 días que me dieran la respuesta. Y después cuando los vi a llamar como tres o cuatro días antes que se me cumpliera los 60 días, me dijeron que mis evidencias no habían llegado. Entonces yo tengo mi tracking number y todo de que las evidencias llegaron. Pero ayer me dio una notificación por online de... Revisé mi caso y me dijeron que me denegaron mi residencia. Ok, entonces lo que ha pasado es que le han negado la residencia, ¿verdad señora? Sí. Ok, el recurso que lo que se puede hacer, ok, lo que se podría hacer es apelar esa decisión. Ok, y ese es un proceso que es común, entonces no quiero que se asuste o algo así, ok. Lo que tendríamos que hacer es apelar esa decisión, ok. Y hay formas de inmigración que se hacen y tendríamos... Un abogado tendría que ver su caso porque la residencia es bien importante y lo que me gustaría hacer es ver todos los documentos y hacerlo lo mejor posible. Me gustaría hacer un escrito legal para apelar esa decisión con todos los documentos que me daría con unos juramentos de usted y familiares y todo lo demás. Hacer un paquete para inmigración que es bien fuerte, lo mejor posible y mandar eso a inmigración para que lo podamos apelar. Porque ese es nuestro recurso en este momento y eso es lo que se tendría que hacer. Lo que yo quiero hacer, por ejemplo, o un abogado, sería ver la decisión de inmigración, ver las razones exactamente por qué le han negado la residencia y de ahí hacemos nuestra investigación legal de las leyes de inmigración y las leyes federales para ver exactamente qué le dijeron USCIS, por qué le negaron y prepararnos con unos argumentos legales para poder combatir esa decisión y tratar de apelarlo para que cambien la decisión y la aprueben en su residencia, señora. Yo qué, entonces, ¿cómo yo podría llamar? Usted está en Miami, ¿no? Y sus últimos cuatro números son 0934. No, no, yo vivo aquí en Houston. Ah, en Houston. Pero mis papeles de residencia están por ahí abajo, por Miami. Ok, perfecto. Y sus últimos cuatro números son 0934. Sí. Ok, vamos a llamarle en breve. Gracias por comunicarse al 305-446-8686. Nuestro cuadro abogado lleno de muchas oyentes en este momento. Qué bien, qué emoción. Para preguntar en este momento. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre y desde dónde lo llama? Oye. Si nos repite, por favor. Eh, yo me llamo Wilber. Sí. Desde Houston. Desde Houston. Adelante con su pregunta. Eh, mire, yo quiero preguntarle porque yo no he ido a ninguna corte, a ninguna corte, y, 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 eh, yo tenía que esperar el médico, pero yo cursé a ver cómo usted me puede seccionar, eh, ¿qué debo hacer? ¿Cursé en legal? Sí, cursé en legal. Y mi corte ahora, el primero de julio. La primera. Ok, perdón, señor, no la escuché muy bien. Entonces, usted ahorita, ahorita está en Houston, ¿verdad? Sí, sí, estoy en Houston. Ok, ¿y cuál es su estatus, cuál es su estatus, este, en este momento? Bueno, que, yo tenía que, la corte mío es el primero de julio, yo nunca he ido a corte, pero yo pasé en legal. ¿Entró, entró, este, indocumentadamente a los Estados Unidos? Sí, sí. Ok, y está en, y está en Houston y tiene la corte. Yo tengo todos mis documentos de la corte, yo, que yo, la corte, me toque en julio. Ok, le toque en julio, y esa va a ser su primera audiencia judicial con la corte, va a ser la primera. Sí, yo nunca he ido a corte, ahora es que voy a la primera, en julio, el primero de julio. Ok, señor, ¿me puede decir exactamente lo que está peticionando a la corte, o qué tipo de alivio legal de inmigración le está pidiendo a la corte? ¿Asilo? Bueno, no sé por qué, yo nunca he ido. Yo nunca he ido, yo lo sí hice, mi asilo político, pero nunca he ido a la corte. Ok, ok, señor, entonces lo que yo tengo entendido, basado en lo que me ha dicho, es que en este momento tiene, este, básicamente le han empezado, porque entró indocumentadamente a, este, le han, la corte de inmigración ha empezado, este, el proceso de deportación contra usted. Ok, ahora, lo que tenemos que hacer en este momento, lo que yo les sugiero, lo que yo les sugiero, más que nada, más que todo, ahorita mismo, es hacer una consulta y hablar con un abogado, para que pueda pedir todos sus récords, todos sus documentos de inmigración legales, ver todo lo que tiene, revisarlo y poder, este, ver el alivio legal que puede, que puede hacer para que pueda pelear eso en la corte cuando va en julio, para que tenga una respuesta para el gobierno. Eso es lo que se tiene que hacer. Y me dijo, este, asilo político, está muy bien, esa es una forma de poder pelearlo en la corte. Entonces, eso es exactamente lo que se tendría que hacer. Pero, déjeme decirle esto, señor, y esto es bien importante. Si todavía no ha, este, no ha dado, no ha dado nada o sometido nada a la corte, lo que tiene que hacer es, este, enviar a la corte, y por eso le sugiero, este, obtener a un abogado, y nosotros podemos ayudarle desde acá, porque las leyes de inmigración son federales. Entonces, nos podría contratar y nosotros iríamos hasta Houston y pelearíamos el caso para usted. Este, lo que se tendría, mire, mire, señor, esto es lo importante, lo que se tendría que hacer es, entre un año de entrar a los Estados Unidos, tendría que enviar su aplicación para asilo. ¿Ok? Eso, no quiere tardar en eso. Entonces, lo que tiene que hacer es, entre un año de entrar a los Estados Unidos, enviar su petición, su aplicación para asilo. Entonces, eso, por eso le sugiero que, que contacten un abogado. Ah, mire, disculpe, pero ya yo la había enviado la, a través de una notaria, me la envió. Ok, ok, bueno, eso está bien, eso está, eso es suficiente también. Este, entonces, en este momento, ese es el proceso, entonces, señor, no creo que tiene, no se debe preocupar, este, su, lo que está haciendo ahorita es, lo que tiene que hacer, esperar para que tenga su audiencia judicial en julio, y, este, y en ese momento, este, espero que pueda ir con un abogado. Si todavía no tiene un abogado, este... Exactamente, no tengo abogado, por eso quiero que usted me seccione para cogerle un abogado de ustedes, no sé. Perfectamente, no, claro, señor, este, nuestra oficina, aquí en nuestra oficina somos expertos en asilos, este, hacemos asilos todos los días y, entre los abogados que tenemos acá, hemos, hemos hecho como más de miles asilos, entonces, nos, nos encantaría, este, representarle y podríamos ir a Houston, porque, obviamente, como le dije, las leyes de inmigración son federales, entonces, nosotros podemos practicar las leyes de inmigración en todos los Estados Unidos, y le podemos llamar, ¿sí o no, Gustavo? ¿Cuál es el...? Por supuesto, tus últimos cuatro números son 80-0-0. Sí. Correcto, vamos a comunicarnos contigo, así que al pendiente, gracias por estar en el programa Inmigración con el abogado Eduardo Soto. A esta hora, estamos completamente en vivo, recuerden, transmitimos de 5.30 a 6 de la tarde, hora del este de Estados Unidos, y se pueden comunicar con nosotros al 305-446-8686. Abogado, más llamadas, buenas tardes. Perfecto. ¿Cuál es su nombre y desde dónde nos llama? Buenas tardes, mi nombre es Claudia Fernández y llamo desde Luciana. Claudia, adelante con su pregunta, el abogado la escucha. Gracias. Abogado, mire, yo me casé hace nueve meses, llegué al país con una visa K-1, ¿sí? Ajá. En estos momentos mi esposo me está pidiendo el divorcio y me dice que tengo que abandonar el país ya, que me vaya, sin divorciarme. Y yo quiero saber si es tan así que yo, o sea, ¿cuáles son mis derechos? Ok. Tienen el poder de sacarle del país, así. Ok. No, no, señora, no necesariamente. Déjeme preguntarle algunas cosas. Entonces, usted entró al país con el visa K-1, ¿no?, para como fiancé. Sí. ¿Y sí se llegaron a casar? Sí, nos casamos y llevamos nueve meses casados. Sí se casaron y han estado casados por nueve meses. Y ahora su esposo le está pidiendo el divorcio, ¿verdad? Sí, porque yo tuve la entrevista con Inmigración para mi Green Card el 30 de enero. Ok. Y todavía no le han dado una respuesta sobre eso. Sí, me la dieron a los dos días, me dijeron que faltaban mis exámenes médicos y yo los llevé el 17 de marzo. Ok. Ok, entonces, ¿en este momento tiene la residencia condicional en el...? No, no me ha llegado nada, o sea, no he recibido respuesta de que ya recibieron los exámenes ni nada. Ok, entonces, ¿en este momento todavía no sabe qué le van a decir sobre la residencia basada en el matrimonio? Pero, mientras estaba esperando, su esposo le pidió por un divorcio, ¿verdad? Sí, me pidió el divorcio. Ok. Porque siento que es para sacarme rápido del país porque quiere casarse con otra colombiana. ¡Guau! Ok, ok, señor. Bueno, mire, primero, lo siento mucho, ¿ok? Esa es una situación bien delicada y lo siento mucho. Bueno, y mire, entonces, lo que me gustaría hacer es hablar con usted privadamente porque este es un caso bien delicado. Pero lo que le puedo decir y me alegra decirle es que sí tiene recurso legal y no es verdad que se tiene que salir del país de un momento a otro, como le está diciendo su esposo. Eso no es verdad. Mire, 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 básicamente, lo que puede hacer es esto, ¿ok? Es un poco raro porque todavía está esperando ahorita para esa residencia condicional en el matrimonio. Entonces, pero bueno, va a ser aprobado, me imagino, pero está un poco raro por el tiempo, ¿no? Lo que está pasando todo ahorita, el divorcio y todavía no le ha llegado, no le ha aprobado. Pero bueno, lo que le puedo decir es esto y me alegra mucho decirle que tiene derechos legales, ¿ok? Y lo que se tendría que hacer, básicamente, es un proceso un poco complicado, yo tengo experiencia con esto, pero lo que le puedo decir ahorita mismo, y como le dije, me gustaría hablar con usted privadamente, pero lo que le puedo decir ahora es que hay un proceso con inmigración, ¿ok? Hay un proceso donde básicamente lo que tendríamos que hacer es peticionarle a inmigración y dejarle saber que el matrimonio ya no va a funcionar. Pero, y esto es bien importante, pero usted todavía quiere la residencia y eso es lo más importante de todo, ¿ok? Tendríamos que mostrar legalmente que cuando usted se casó con el señor, fue un matrimonio totalmente legítimo y basado en amor y fue totalmente real. Y que no lo hizo por razones de inmigración o para poder obtener un tipo de visa o residencia, nada, nada ilegal así. Que lo hizo totalmente legítimamente porque se enamoró y lo hizo por amor y por nada más. ¿Me entiendes? Tiene que ser una, tiene que mostrarle a inmigración que fue una relación legítima y totalmente normal sin cualquier negocio o algo de acuerdo o algo así. Entonces, lo que me gustaría hacer es hablar con usted, señora, para hablar sobre su caso y poder averiguar exactamente más lo que le podríamos hacer. Pero básicamente eso es lo que se puede hacer, ¿ok? Y básicamente lo que le dije es el proceso de inmigración y eso toma tiempo. Y después de un año, a veces toma hasta dos años, inmigración procesa su aplicación y ve toda la evidencia que les tendríamos que mostrar, ¿no? Como fotos del matrimonio, fotos de ustedes dos, mensajes entre ustedes dos, cómo se enamoraron, todo eso para mostrar que el matrimonio fue legítimo. Y lo que se puede hacer después es, después de un año o dos años, porque ellos demoran, inmigración demora, le van a hacer una entrevista. ¿Ok? Le van a hacer una entrevista final para ver si todavía le pueden dar la residencia y si usted fue creíble, básicamente. Y en esa entrevista, lo bueno es que usted tiene el derecho de traer un abogado. Correcto. Y a nosotros nos encantaría ir con usted. Entonces, le vamos a poder llamar. Tenemos por aquí, abogado, el número de teléfono para que más adelante le podamos llamar, porque tenemos lleno completamente nuestro Facebook Live y también nuestro canal de YouTube. Y el cuadro está completamente lleno. Así que tus últimos cuatro números son 5731. Sí. Vamos a llamarle enseguida. Tenemos más oyentes en línea. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre y desde dónde nos llama? De Miami. De Miami. ¿Cuál es su nombre? Susana Flores. Susana, adelante con su pregunta. El abogado la escucha. Sí, es que yo ya fui a visitarlo, pero como ahorita dicen que hay para... Yo estoy en proceso de asilo. Mi última cita de corte es el 15 de septiembre del 2020. ¿Hay algo para que yo pueda, puedo yo cambiar el abogado con ustedes? Ok. Entonces, en este momento, déjeme ver si le escuché bien, señora. Entonces, en este momento, usted tiene una adiencia judicial para un asilo en Miami en septiembre, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? ¿Es que no se escucha bien? Oh, perdón, señora, perdón. No, déjeme repetirle. Entonces, en este momento, lo que solo quiero asegurar que le escuché muy bien. En este momento, me estaba diciendo que tiene una audiencia judicial en septiembre para un asilo que está pendiente en la corte de Miami, ¿verdad? Ajá, ajá. Ok, y le gustaría cambiar a abogados, ¿verdad? Sí, porque, o sea, si yo puedo, porque la vez pasada yo fui y me dijeron que no podía, pero si yo puedo, yo puedo cambiar a ustedes. Si ya se puede hacer. Sí, bueno, señora, eso siempre se puede hacer, porque esa es la decisión del cliente. Entonces, a nosotros nos encantaría representarle en su caso. Estamos muy familiares con la corte de inmigración en Miami. Obviamente, vamos casi todos los días, muchos de los abogados en nuestra oficina. Entonces, lo que tendría que hacer es solo venir a nuestra oficina, hacer una consulta, le podemos hablar. Y lo que haríamos es una moción a la corte para cambiar el consejero legal, el abogado, y lo cambiaríamos para nuestra oficina, para poder representarle. Entonces, nosotros le podemos llamar para poder hablar con usted sobre eso. Tenemos un número, 9603, son sus cuatro números. Ok, sí. Correcto, vamos a comunicarnos con ustedes. Porque yo ya fui con ustedes, pero ustedes me dijeron que no podía cambiar. Ok, ok, entonces le vamos a llamar, entonces, señora, le vamos a llamar y le hablamos y averiguamos cómo podemos hacer eso, porque sí se puede hacer, ¿ok? Bien, muchas gracias, Susana, por llamarnos al 305-446-8686. Tenemos más oyentes en línea, buenas tardes. Está en el aire, ¿cuál es su nombre y desde dónde nos llama? Salvador. Salvador, ¿desde dónde nos llama, Salvador? Florida. Florida, adelante con su pregunta, el abogado la escucha. Ok, voy a iniciar un proceso de discriminación laboral y quería saber si eso pudiese beneficiar mi estatus migratorio. ¿Quería saber si eso podría afectar a su estatus migratorio? De forma positiva. De forma positiva. Bueno, señor, la verdad es que las leyes de inmigración laborales son diferentes de las leyes de inmigración. Esa es una práctica de ley totalmente diferente, pero lo que le puedo decir es que yo no estoy totalmente seguro si le puede afectar su estatus legal o su situación. Yo sé que hay derechos que tienen los indocumentados o los que no tienen estatus todavía legal en el trabajo, pero eso sería algo que tendría que averiguar un poquito más cerca viendo sus documentos y sus récords. Porque me parece que es un caso un poco delicado que tiene y que toca las leyes de inmigración y también las leyes federales de discriminación en el empleo. Entonces, lo que me gustaría hacer es ver sus récords, hablar con usted y le sugería que vea a un abogado, porque parece que es un caso bien delicado. Sí, tengo muchas evidencias para, o sea, voy a iniciar un proceso de discriminación laboral, pero quería saber si eso puede servir de ayuda para mejorar mi proceso migratorio, más que todo. Correcto. Vamos a comunicarnos contigo en breve. Tus últimos cuatro números son 3453. Sí. Ok. Gracias por llamarnos al 305-446-8686. Estamos en el programa Inmigración con el abogado Eduardo Soto y lo transmitimos todos los días del lunes a jueves de 5.30 a 6 de la tarde. Más oyentes en línea. Buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre y desde dónde nos llamas? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es... Yo soy David de aquí de Miami. De Miami. Adelante con su pregunta. Sí, mire, licenciado, yo quería saber, yo soy cubano, yo entré a los Estados Unidos por la parte de Texas el 23 de mayo. Ok. Y tuve en un centro de detención hasta el 23 de julio. Entonces yo quería saber, yo salí con el parol. Yo aprobé mi miedo creíble y yo salí con el parol. Yo quería saber en qué fecha es que yo debo de aplicar, si es que tengo el derecho de aplicar a la ley de ajuste. ¿Al ajuste cubano? Sí, señor. Ok, perfecto. Está en una situación buena. Mire, déjeme decirle esto. Si usted ha entrado y tiene una entrada legal o le han dado parol y es cubano, lo que puede hacer es después de un año y un día puede ajustar su estatus en este país para ya poder obtener la residencia permanente. Entonces tiene que esperar exactamente así. Esa es la ley. Es bien simple en este tipo de situación. Un año y un día desde la entrada. Ajá. Es de la fecha de entrada, no de cuando me soltaron del centro de... No, no, no. De la fecha de entrada. Exactamente correcto, señor. De la fecha de entrada. No cuando le dejaron salir y le dieron parol. De la fecha de entrada. Exactamente. Ok. Otra pregunta. Sobre esto, leye ahora esto que ha puesto nuestro presidente acá de parar esos trámites temporalmente. Sí. Yo puedo de todas formas acceder a empezar mi trámite. Sí, de hecho. Y yo le sugiero que lo haría. Porque estos tipos de procesos demoran y toman tiempo. Y inmigración siempre los revisan muy bien y toman meses para que nos den una respuesta. Entonces, por este momento usted en su situación, yo no pienso que se tiene que preocupar sobre la orden ejecutiva que va a firmar Trump hoy día. Entonces, yo le diría que no se preocupe por ahora. Esté pendiente en las noticias, obviamente, pero no por su situación que tiene. No, yo le diría no se preocupe. Espere un año y un día para ya poder ajustar su estatus cubano. Otra pregunta, licenciado. Sí, señor. Yo tengo mi primera corte. Mi primera corte es el 12 de agosto. Ok. No importa que yo aplique por ley a mi atraso antes. Perdón, no importa que aplique por el ajuste cubano antes de que tenga la audiencia judicial. Sí, señor. No, no. Yo pienso que no. No se preocupe por eso. Aplique, haga todos los trámites y todavía vaya a la audiencia judicial. Y cuando está enfrente del juez, le puede decir exactamente los pasos que ha tomado y el proceso en cuál está. Para que por lo menos la corte sepa exactamente lo que está pasando en su caso. Pero no se preocupe por eso. Puede empezar y lo debe empezar ya lo más rápido posible para tener todo listo, para poder aplicar ya después de un año y un día. Ok. Muchas gracias, licenciado. Ok, señor. Gracias. Vamos a comunicarnos contigo. Tenemos tu número 7160. Tenemos tu número. Tus últimos... Bueno, ya cortó mi querido abogado. Tenemos más oyentes en línea. Pero en sí le llamamos. Todavía le llamamos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre y desde dónde nos llama? Sí, buenas tardes. Soy Carmen. Hablo de Nueva Jersey. Por favor, quiero consultar al abogado. Yo estoy en ajuste de estatus 485. Lo obtuve por una visa humanitaria, la visa T. Ya estoy en ajuste de estatus. Quiero saber si yo califico para un permiso de viaje con un parol porque antes tuve presencia ilegal. Quiero la opinión del abogado. Si es que yo no voy a tener ningún inconveniente al regresar a los Estados Unidos, pienso pedir un parol por emergencia. Pero a ver qué tan bueno sería en mi caso porque yo estuve antes de la visa T. Presencia ilegal. Ok, señora. Le escucho muy bien. Mire, está en una buena situación. Yo creo que está en una posición muy buena. No se tiene que preocupar por eso. Parece que usted ya sabe mucho sobre la ley. Está muy bien. Entonces, exactamente lo que me dijo. Si saca eso, entonces puede salir y entrar sin problema. Entonces, no se tiene que preocupar. Pero exactamente como me dijo, debe asegurar solo para estar bien segura porque ahorita estamos en tiempos bien difíciles y complicados y no se sabe exactamente lo que está pasando, ¿no? Y todo está cambiando cada día por la pandemia y esta administración. Entonces, exactamente lo que me dijo es lo que debe hacer. Sacar ese advance parole para asegurar que cuando salga puede entrar otra vez a los Estados Unidos sin problema. Entonces, antes de salir del país, por favor, haga eso. Perdón, no la escuchamos. Sí, les quería consultar. Aunque yo anteriormente, como le decía, tuve presencia ilegal, no me van a castigar a retornar. No, señora, no. Correcto. Gracias, abogado. Ok, muchas gracias. Gracias por comunicarse al 305-446-8686. Tenemos más oyentes en línea. Buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre y desde dónde lo llamas? Estoy llamando aquí a la entampe en Silvania. Habla Armando. Armando, adelante con su pregunta. La pregunta es lo siguiente. Yo me quiero ir para mi país, pero yo tengo bastantes semanas cotizadas. Yo no quiero que la... ¿Cómo que llaman? Que el gobierno me pensione, sino no se puede hacer un arreglo con el gobierno para que le pagan a uno un efectivo el dinero que tiene uno acumulado para resultar la pensión. Perdón, ¿me podría repetir la pregunta, señor? No la escuché muy bien. La pregunta es que si uno tiene parte de la pensión ganada aquí en Estados Unidos, ¿uno puede llegar a alguna... ¿Cómo que llaman? Para llegar a un acuerdo con el seguro social para que le paguen a uno un efectivo lo que uno ha trabajado y no quedar pensionado. Oh, ya entiendo, señor, ya entiendo. Bueno, déjame preguntarle esto. ¿Usted tiene estatus legal en este país? Sí, señor. Sí. ¿Qué tipo de estatus es? No, la residencia. Oh, tiene la residencia. Entonces, sí, hay tipos de procesos que puede hacer para que su dinero le pase al país donde se va a mudar o donde vive. Yo conozco a muchas personas en Sudamérica específicamente que vinieron a los Estados Unidos, fueron residentes o ciudadanos y se quisieron jubilar, retirar en su país ahí en Sudamérica, en Perú, por ahí. Y ellos reciben su social security, su pensión, su 401k, todo su plata ahí en Sudamérica. Entonces, sí hay procesos para poder hacer eso. Entonces, no se preocupe. Si se quiere mudar de regreso a su rico país, de hecho puede conseguir su plata y tenerlo ahí asegurado en su cuenta allá. Pero eso sería un proceso un poco más complicado y se tendría que hacer las formas correctamente. Entonces, si quiere que podamos hablar sobre eso, le podemos llamar después de esta llamada. Entonces, yo lo llamo después o cómo? Nosotros le podemos llamar, señor. Gustavo, ¿tienes su número? Tenemos, tus últimos cuatro números son 5544. Sí, señor. Correcto. Ok, perfecto. Vamos a llamarte en breve. Tenemos más oyentes en línea. Buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre y desde dónde nos llamas? Aquí mismo es de Miami. De Miami. ¿Cuál es tu nombre? Voy por usted. Me voy a bajar la vuelta. Parece que está conduciendo. ¿Cuál es tu nombre? Esa es Marrón. Adelante con su pregunta. Pues, Eduardo. Adelante con su pregunta, señor. Sí, voy a preguntar, señor. A ver qué tenemos que hacer nosotros para aplicar el primer trabajo. Ya trajo confianza al país hace ocho o diez meses. Perdón, señor. No la escuchamos. Perdón, señor. ¿Podría repetir esa pregunta? No la escuché muy bien. Sí, me sale nueve meses. Señor, parece que no está confundido el señor. Vamos a... Bueno, le llamamos después. Le llamamos después. Para poder hablar privadamente sobre su caso. Tenemos preguntas también en nuestro canal de YouTube. En este momento, abogado, tenemos muchas, muchas preguntas y nos hemos sobrepasado el tiempo. Ya son las seis de la tarde con 14 minutos, pero queremos atender a nuestros oyentes. Les dice, Eliani, hola, abogado, entré ilegal a Estados Unidos cuando tenía que presentar a la segunda corte en la frontera de México y Estados Unidos, en Brownsville, cuando tenía que presentarme a la segunda corte, entré ilegal. No sé. Ok. Bueno, hola, Eliani. Espero que estés muy bien. Mira, esto es lo que ha pasado. Básicamente, estabas esperando, me parece, en el programa de MPP y tenías una audiencia judicial ahí en Brownsville, Texas y en vez de ir, entraste a los Estados Unidos. Eso pasa, las personas lo hacen, ya entiendo. Ahora estamos en esta situación. Lo que se puede hacer es, porque lo que le han hecho ahora es, o lo que le van a hacer, no me acuerdo exactamente cuándo es su audiencia judicial, pero el juez le va a dar una orden de deportación en su absencia, automáticamente. Entonces, ahora lo que tiene que hacer, y un abogado debe hacer esto por usted, es ver su caso muy bien y enviar a la corte de inmigración, ahí en Brownsville, Texas, una moción de reapertura para poder abrir su caso de nuevo y poder pelearlo en la corte otra vez. Si no hacemos eso, la orden de deportación va a estar final, va a estar ahí y siempre va a estar en peligro para que ICE le pueda detener y potencialmente deportarle del país. Entonces, lo que me gustaría hacer es revisar su caso, ver sus documentos muy bien y, más que nada, hacer un escrito legal muy bueno para poder reabrir su caso y poder tener una nueva fecha en la corte para poder pelear su caso en la corte, ahí en Texas. Tenemos más preguntas de nuestros oyentes y pueden hacer su cita al 305-446-8686. Repito, 305-446-8686. Mafer nos escribe desde Honduras. Buenas tardes, abogado. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo tarda en salir el trámite de residencia? Ya tengo una hija de 16 años y dos más de 12 y 9 años. Mi esposo reside en Miami. ¿Su esposo es residente? No se sabe. No se sabe. Bueno, lo que yo tengo entendido, basado en su pregunta, es que sus hijos son residentes y no sé si su esposo es residente. Si su esposo es residente también, su esposo le puede pedir a su esposa y ese proceso, bueno, toma tiempo, puede tomar hasta un año, a veces más de un año. Si sería un ciudadano, sería un poco más rápido. Pero si su esposo no es residente y está esperando para que sus hijos, que son residentes, la mayor tiene 16 años, ¿verdad? 16 años. Bueno, entonces tendría que esperar hasta que su hija tenga 21 para que ya le pueda peticionar y pedir a su mamá para que ella pueda venir. Y eso tomaría un poco de tiempo, como un año, de repente un poco más de un año. En ese tiempo, si su hija ya es ciudadana, entonces el proceso sería mucho más rápido. Pero lo bueno es que va a poder ser peticionada y va a poder venir a los Estados Unidos, quizás, si todo funciona. Pero, no, va a demorar un poco y va a tener que esperar un poco de tiempo, eso sí. Muchísimas gracias, abogado. Son las 6 de la tarde con 18 minutos al abogado Berros Abgun. Muy bien, Gustavo, muy bien. Me encanta cómo lo pronuncias. A nombre del abogado de Dimitri en la parte de producción, soy Gustavo Orellana. Juntos le decimos bendiciones y hasta la próxima. Chao. Chao.